...por persona por año, todavía en los países como Alemania misma, que ya está arriba de los 660 kilos por año y otros que están más arriba, incluso 700 kilos de residuos por persona por año. Casos positivos, pues el de Alemania que se considera uno de los más positivos, aún con sus 617 kilogramos anuales por persona, tiene tratamientos ecológicos, ya llevó prácticamente a cero la cantidad que se va a los rellenos sanitarios y está controlado y tiene sistemas de captación del metano de los muchos mercaderos que tiene todavía, que tiene más de 15, 20, incluso 30 años más de tener bajo control. Ya tiene compostaje, separando muy bien todo lo que es una descomposición rápida con materia orgánica, un 18% de los residuos ya nos vuelve composta y lo que lleva a la composta al siguiente es abono orgánico o hacer un abono fertilizante, tratando de minimizar la inclusión de productos químicos. El reciclaje para Alemania anda en el 47%, entonces eso indica que ya tienen de lo que se usa volverla a poner en la cadena de introducción. También yo creo que sí debemos recuperar algunas cosas, incluso más que estar esperando que reciclen nuestros residuos, es regresar a el reuso. En nuestro país de Nueva América mucho tiempo se tuvo una fuerte cultura de reuso, pero pues estamos muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos es el país de un solo uso, mucho empaque, úselo, bótalo a la basura, tenemos unos sistemas muy bonitos y todo lo van a disponer y pues estamos, yo creo que copiando esa cultura que nos está demostrando que es un gasto excesivo y un uso irreflexivo de los recursos naturales. Oye, países que no están tan bien, caso positivo, caso negativo, caso negativo, acaso no adecuado, me puse, uno que sobre todo indica, el peor es Portugal, un total del 6% de los residuos generados. En 1995 ni siquiera se trataban, era Tigadeo, así como nuestras comunidades aquí en Ciudad, de Rungales y todo, y la misma media de 1995, era Tigadeo, así en la zona, sin ningún control. El máximo llegó en 1999 y fueron, tanto actualmente, ya el 21% de sus residuos, basura, andan en el 55%, lo que se va a un vertedero controlado, y solo un 13% es un aparato de costeo y prácticamente nada para reciclar. No suena Iberoamérica, desafortunadamente somos parte de Iberoamérica. No suena Iberoamérica.